Cariño, ya podemos cambiar el canal. En el octavo ponen fútbol. ¡Cambiemos, por favor! Espera un poco, Cariño. Casi ha terminado. Estoy cansada de jugar con estos juguetes. ¡Mamá! ¡Papá! Podemos salir juntos al jardín. Ajá, la serie ha terminado. Vamos, hija. ¡Papá, ven con nosotras! Hija, ya llevo tantas semanas esperando este partido. Además, tu hermana está durmiendo. Será mejor que me quedo en casa. ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Qué bueno hace hoy! ¡Voy a montar en bicicleta! ¡Papá! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perrito! ¡Mamá! ¿Puedes ayudarme? Valija ¡Vamos, ven! ¡Ven! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Mamá! ¡Qué bueno sería si tuviéramos un columpio más grande! Hija, espérame aquí. Se me ha olvidado una cosa en casa. Ahora vuelvo. ¡Bueno! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Querido! ¡La, la, 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 la! Antes que nada, enhorabuena. Has pedido ya el columpio para el jardín. Por supuesto, cariño. ¿Cómo puedo olvidarlo? No te preocupes. Están a punto de traerlo. Bueno, entonces bien. ¡Ajá! ¡Ah! 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 traído espérame a mí ha gritado gol tan fuerte que el bebé se ha despertado chelsea está durmiendo será una sorpresa para ella o qué columpio tan bonito sí chelsea no me lo puedo creer es un columpio enorme ahora todos podemos columpiarnos juntos ahora podemos juntos mamá sí hija no